¿Cómo va a repercutir en tu futuro? ¿Qué vas a hacer vos en las elecciones del 22 de octubre? ¿A quién vas a votar? ¿Qué va a pasar con tu bolsillo? Tenemos mucho para preguntar y estamos convocando a analistas políticos. Carlos Fara, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿sorprendido, Fara? Sí, porque, digamos, la gran pregunta acá era si todo ese estado de ánimo de fastidio con el estatus quo político, el fastidio, obviamente, con la situación económica, iba finalmente a derivar hacia una alternativa política nueva que estaba claramente cuestionando el establishment político. En general, digamos, uno, un poco por historia política argentina, de estos últimos 40 años, podía suponer que cuando llega una elección de cargo ejecutivo, sobre todo presidencial, la gente se vuelve como más cautelosa o más conservadora. Bueno, ayer, digamos, dio el mensaje claramente de hastío y eso, digamos, más allá del porcentaje de Milley, es lo que realmente termina de sorprender más. Carlos, ¿qué tal? Adrián Ventura, ¿cómo te va? Te quería preguntar, Carlos, vos ayer estábamos conversando y hacías un análisis muy interesante cuando estuviste en la transmisión a la noche, acá en el 13, que es que el voto de Milley no es exactamente igual al voto de Patricia Bullrich, pero justamente esa diferencia es importante para ver cómo puede crecer, quién le puede robar votos a quién, ¿Milley a Patricia o Patricia Milley? Bueno, a ver, la primera cuestión es que, viste, cuando alguien es ganador empieza a generar una corriente de entusiasmo y de contagio en ese sentido. Ayer Patricia ganó la primaria, pero obviamente, juntos por el cambio, que quedó deslucido, porque se suponía y estaba en la expectativa de que pudiesen ser ellos los primeros en la elección ayer. Entonces, a mí me parece que hoy, con la corriente, lo que más probablemente va a suceder en los próximos días es que haya mucha gente que se empiece a entusiasmar con Milley, porque Milley fue el gran ganador de ayer. Me parece que en ese punto, juntos por el cambio, corre claramente un riesgo. Es cierto que, así como pasó en 2015, en el 17 y en el 19, juntos por el cambio, siempre la elección general después tiene como una especie de tanque de reserva de gente que no lo vota en las PASO, pero que después asiste. Pero claro, todas esas situaciones que conocemos son situaciones cuando Milley no existía. Y ahora Milley existe y es una expectativa, y además ganó. Sí, sí. Ahora, hay un 30% del padrón que no votó. De esos, ¿qué porcentaje podría votar? Y en todo caso, te estoy pidiendo futurología. Podría traccionar el favor, claro. ¿Hacia dónde iría? ¿De quién? Bueno, primero decir que, si tomamos, aunque más no sea como referencia a lo que pasó en la elección de 2019, entre las PASO y la general hubo 5 puntos más de votos. Creo que fueron como 3 millones de personas. Fue muchísima gente. La gran mayoría de eso lo captó Macri y, por lo tanto, fue lo que le permitió reducir la diferencia de 16 puntos de las PASO a 8 puntos en la elección general. En ese sentido, te diría, sí creo que hay un público no politizado de sectores medios que es más proclivia juntos por el cambio. Eso sistemáticamente ha sido así hasta acá. Pero también, después del otro lado, advertiré que Milley ha tenido una muy buena elección en sectores medio bajos y bajos. En muchos barrios populares de muchos centros urbanos le compitió votos al peronismo mano a mano. Y eso es lo que hace que también, ojo, con que no vaya a ser que Unión por la Patria pierda votos a manos de Milley precisamente porque él está haciendo una expectativa en ese segmento. Claro. Ahora, si nos ponemos a analizar en vista de qué candidato tiene más horizonte para crecer, el techo más arriba, ¿quién sería en vista a los resultados de ayer? Mira, digamos, yo creo que en teoría, Juntos por el Cambio tiene, o sea, Patricia Bullrich tiene como más margen para crecer, sencillamente porque ya hay mucha gente que votó Juntos por el Cambio, solo para tomar en cuenta, digamos, el 40% que votó en la presidencial a Mauricio Macri, o inclusive, digamos, la buena elección que hicieron en la legislativa de 2021. En ese sentido, en teoría, digamos, debería ser así. Obviamente creo que el que tiene, digamos, el techo más bajo es el gobierno, porque me parece que tiene lo que recogió ayer y le va a ser muy difícil recoger algo más. Después, Milley incógnita, ¿no? Porque está claro que al ser un público despolitizado, desideologizado, también puede tener un, digamos, una reserva de votos que no fueron a votar ayer. Y además, un detalle, ¿no? Digamos, en varios casos, mucha gente terminó votando en blanco ayer porque no encontró boleta de Milley. En parte porque no había, en parte porque se la robaron, en fin. Pero bueno, él hizo una denuncia al respecto. Es un detalle que nosotros conocemos, digamos, por nuestro trabajo de campo. ¿Siguro? Creo que el número de votos en blanco fue muy alto, más de un millón, ¿puede ser? Sí, el voto fue más o menos ahí, creo que andaba en los 5 o 6 puntos. Es una cantidad importante para una elección presidencial. Bueno, en un punto siempre yo digo que el voto en blanco es un dato al menos positivo de gente que tomó el compromiso cívico de ir a votar, no vaya a votar a nadie. Ahora, hay un... Totalmente, porque... Hay un voto sofisticado, Carlos, que por ejemplo, dice, bueno, quiero, voy a votar por Milley, como para pegar un susto y decir que estoy harto, pero que después... En octubre no va a ser así. ¿Qué troque para una alternativa más ortodoxa? ¿Hay un voto sofisticado así o...? Sí, sí, puede haber un... Yo tenía ni siquiera sofisticado un voto miedo, ¿no? Digamos, de decir, bueno, parece que era lindo lo de Milley, pero no pensé que era para tanto. no era para tanto. Efectivamente... Quién ser tantos. Claro. Y claro, entonces hay un montón de gente que no fue a votar ayer, que corra, digamos, a votar a Juntos por el Cambio, porque, obviamente Juntos por el Cambio, aunque más no sea por un simple cálculo matemático, ayer al salir segundo, podéis ser el que tiene más posibilidades de seguir en competencias si hubiese un balotage. Eso puede pasar, sin lugar a dudas. Ahora va a depender mucho de Milley de que no genere anticuerpos, ¿no? Que no despierte temores en estos próximos 70 días y que se concentre en generar una expectativa. Bueno, hasta ahora no dio ningún discurso tranquilizador y aparentemente el votante apostó a eso. El ciudadano en todo el país votó eso. Un discurso muy radicalizado de ruptura cuando habló noche siguió con ese discurso duro. En ningún momento se lo vio con un tono más moderado. Ahora, Carlos, depende de cómo se vea el resultado de las elecciones de ayer. Hay muchos que consideran que, bueno, el gran perdón fue el gobierno nacional, sin duda, pero también que Juntos por el Cambio no supo capitalizar el caudal de votos que tenía y que tanto, mucho de esa interna de Juntos por el Cambio se diluyó en un voto probablemente a Milley. Bueno, primero, digamos, está claro, Juntos por el Cambio hizo su peor elección en una primaria presidencial. Si uno toma el CON 2015 que sacaron 30, 2019 que sacaron 32, ahora sacaron 28 y obviamente no es una buena elección. Segundo, está claro que las peleas internas le pusieron un techo a la marca, que no entusiasmaron porque además se concentraron en la pelea interna y no pudieron hacer una propuesta unificada. Y luego, una situación que no debemos olvidar. Milley existe no solamente por el fracaso de Alberto, sino también por el fracaso de Macri. Entonces, digamos, hay un voto de Milley que dice que precisamente es el que dice ya probamos con los dos, bueno, probemos con un tercero. Entonces, desde ese punto de vista yo diría que, ojo, digamos, me parece que ahora la tarea de Bullrich sobre todo es la tarea de unificar internamente con Macri, con Rodríguez Larreta, etcétera, y generar una propuesta en donde inclusive, digamos, se haga alguna suerte autocrítica respecto de lo que fue el proceso anterior porque precisamente el negocio de Milley era el negocio de decir estos dos son iguales, igualmente malos, me tienen que votar a mí.